Nosotros en la UBP en el año 97, 98 ya empezamos a explorar formatos digitales de formación, han evolucionado muchísimo y siguen apareciendo cosas nuevas, pero para nosotros no es una novedad. Yo creo que el fenómeno ha sido de aceleración y de más adopción por parte del mercado, de la gente, de los individuos, más aceptación de formatos que contengan más instancias no presenciales. Gente que era detractora de lo virtual porque lo único bueno era lo presencial, hoy se dio cuenta que convivió dos años con mucha efectividad en entornos digitales, ya sea para trabajar de su casa como para estudiar o para capacitarse. En un ranking de 10 variables, la que más fue elegida fue upskilling y reskilling, que es algo que se viene mencionando hace un tiempo, que esto significa, digamos, la capacidad de desarrollo hacia arriba y de reubicar a las personas nuevas competencias que hoy requieren. Y el segundo factor es la autonomía para el aprendizaje. Hoy las empresas están buscando que cada colaborador arme su propio camino. Obviamente, teniendo claro cuáles son las demandas de competencias que tiene en su rol presente y en su rol futuro. Bueno, nosotros tenemos una agenda, por un lado, de programas abiertos. La construcción de eso es en diálogo directo con los sectores productivos directamente involucrados. Se ha jerarquizado muchísimo en los últimos cinco años el rol del vinculador tecnológico en las universidades. Es quien hace este puente entre los idiomas académicos y el lenguaje de los negocios.